que sube baja si vos subiste de peso se va a tener que esperar que se cumpla la ley de newton lo que pasa es que todas las células son inteligentes dentro del cuerpo la única que no da pelota es la panza yo me estoy poniendo cinturón con un boom mi mujer me dijo el otro día silva usted sabe esto científico pongan en google que el 70% del cuerpo humano está compuesto por líquido y se la dieta de los 15 días perdí 15 días y vas a sacar cuenta sacarte cuenta escúcheme acá tenemos la fecha sacó mi número le dio 120 kilos yo le dije 2,9 de 63 oh la mierda sos un lechón esto fuera de joda viste que dicen que la balanza no miente tengo una de esas que son este como se llama digital electrónica tengo 3 pesos diferente donde la ponga tengo 3 pesos si es verdad te lo juro esto es verdad que no miente yo cuando tenía una farmacia me pensé y decía continuará yo me encontré una mujer escúcheme no le de el culo a la señora por favor es que lo más cerca que estuve del sexo fue al calefón cuando lo puse en 4 da los números mejor a ver los números que tenemos que tenemos 8 o 9 8 de septiembre en cualquier momento cumplimos antes yo usted está en pareja señor hace 30 años no estoy en pareja estoy condenado no tuve suerte con el matrimonio tiene una mujer hermosa no tuve suerte con el matrimonio una se fue y la otra se quedó es difícil vamos que podes vamos tu puedes bueno este año te toca el número 11-2 es el número más lindo para mi es el número más lindo porque te genera como una evolución espiritual o sea estás en un proceso de limpieza pero también de una preparación para lo que va a venir el mes 11 el mes 12 van a ser los meses de cambio vas a estar en un proyecto nuevo que se va a desarrollar muy bueno durante todo el 2020 o sea que en realidad el resultado de lo que va a venir va a ser el 2020 y el 2021 con un trabajo con continuidad de dos años con prosperidad pero te prepara ya este mes lo que tenés que tratar es de ordenar un poquito la quintita o sea ordenar un poco las cuestiones familiares y que cada uno se empiece a ocupar de sus cosas para no cargar más cosas en la espalda es un año de evolución espiritual donde tu cabeza hace un crecimiento muy grande pero también te pide que te ordenes y lo más lindo del año es para el año que viene acordate que tu destino es el número 6 es aprender a sostener lo que lográs y está toda tu historia de tu propia historia de familia de la historia que construiste la tenés así como en la espalda ¿viste? esta cosa de que el ser humano se va cargando de cosas cuando tiene que ir acompañado de la felicidad también así que el año es lindo pero es más lindo el 2020 que te va a traer trabajo y prosperidad este es un remador un gran remador Beto gran remador históricamente uno lo ha disfrutado por televisión yo me acuerdo verlo por televisión cuando hacían un dúo que era increíble los Blue Jeans los Blue Jeans que era muy divertido y después la historia como comediante humorista este Beto haya estado este año cumplo 50 años con mi profesión el hombre llegaba llegaba a la luna ayer se festejaba el día del amigo porque yo era amigo es el día del año lo recuerdo como si fuera hoy le dije a mi viejo viejo digo ¿qué está más cerca? digo ¿Córdoba o la luna? me dice ¿vos ves Córdoba de acá? vos sabés que el primer te pensó que el cojo a los 50 años lo cumplo de profesión de cualquier manera ese 5 te pone en un movimiento todo tiene que ver con todo claro por supuesto todo conspira con todo es el momento también a veces uno dice ¿por qué recibo estos mensajes? qué gracioso qué bueno qué divertido cuando pasa el tiempo dicen ay pity ay pity y tiene que ver con eso con poder captar eso que vos aprendas que cada 3 años te reinventás que este es un proceso muy bueno para vos que es una etapa de disfrute pero que también podés ganar guita con eso y que ¿por qué no hacer algo vos? vos desde tu lugar no esperando a los otros viste sos una persona especial que no te bancas un montón de cosas entonces ya ahora tiene que ser como vos querés el silo más bajo me agarró me agarré la guita que enseguida me rompé con una muy linda comedia Mar del Plata el Teatro Carreras con Nazarena Vélez está Madrid que le mandamos un beso que se está terminando de reponer un beso enorme a alguien que la quiero mucho y Ale también su marido dos grandes personas la rompieron lo que va a venir lo que va a venir Dios llamame para el verano la voy a llamar a Piti no me llamaron Piti ¿qué pasó?